Eso Eso lo me dijiste la última vez Esa vida sencilla Esa vida mía No lo olvidaré Eso Mi gracia nocturna Nunca lo canto Porque duele mucho Soportar la pena De perder tu amor Si ya no me quieres Al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que dejes Cicatrices buenas Sobre mis peritas Y pensar que tuve Acercó tus labios Y lo desferecí Pero no me quejó Fue maravilloso Lo que te robe Si ya no me quieres Al menos no mientas Ni manches tu vida Y manches tu vida Lo que te robe Pero no me quejó Fue maravilloso Lo que te robe No me quejó No me quejó No me quejó No me quejó Acercó tus labios